Muy buenos días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, el amplio y complejo mundo de la salud. Lo ponemos a su disposición a través de las voces, de los talentos, de Cátedra Médica, Cardiología, Medicina General, Medicina Interna, Neurocirugía, Endocrinología, Pediatría, Ginecología, todo el mundo de la salud a Oncología. Estoy dispuesto para que usted cada día aumente sus conocimientos, cuide su salud, viva más y con mayor calidad. Hoy es viernes 29 de abril, ya culmina este primer cuatrimestre y son las 10 y 36 de la mañana en toda la República Dominicana. Llegamos a través de Rumba como emisora matriz 98.5 y Priminum, todo el Cibao lo cubrimos a través de 101.1. Eso es el espectro radiofónico nacional, pero todo el mundo nos puede acceder a través de las plataformas mundiales que es la www.rumba985fm.com Y hacemos transmisión directa cada día a través de Instagram, arroba rumba 985fm. A todos los amigos que nos siguen cada día a través de Rumba, nuestros saludos, nuestros afectos. Saludar a nuestros amigos en cabina, Lisania Salcedo, a Roberto Lafontaine, desde Moca, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, a uno de los técnicos más experimentados en salud en la República Dominicana en el segmento sobre el escritorio de cada día de cátedra médica. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Roberto Lafontaine, nuestro queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro. Tenemos a alguien aquí en cabina, doctor Nelson Rodríguez Monegro, que me está haciendo seña hoy. Tenemos a la doctora Libet Nolasco, dermatóloga, quien es la encargada del tema del día de hoy. Y desea enviarle un saludito. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Un placer de estar en esta hermosa mañana con ustedes. Y sí, ese joven doctor famoso de allá de Moca es primo hermano, segundo de mi madre. Así que un saludito, doctor Nelson. Primo hermano, segundo, no, primo hermano. Y punto. Prima hermana, segunda, eres tú. Así es. Es una prima muy querida de los Peral Tamonegro. Así es. De la Vega. De Soto la Vega. En familia estamos hoy aquí en cátedra médica. Ya no me siento nerviosa. Veo que tú tienes, veo que tú tienes familias elegantes, Nelson, ¿eh? No te pongas de envidioso ahora. Bueno, también saludar, también saludar al doctor Cristian, Cristian de los Santos, que se encuentra en la lejana ciudad de Neiva. Estará en algún momento con nosotros en contacto. Y en el día de hoy, pues nosotros tenemos algunos temas, Nelson, a conversar sobre el escritorio de cátedra médica. Adelante, Lizania Salcedo. Bien, hoy sobre el escritorio tenemos varias informaciones. Dos de ellas están enlazadas y es que la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, la vida, llama a los centros de salud a no cobrar un anticipo a los pacientes. Y en este sentido, pues también se considera que las ARS son quienes deben asumir los costos de ingresos a los pacientes, de acuerdo a lo que indica en relación a esta noticia, pues el Colegio Médico Dominicano, quien ha explicado que en esta situación tan compleja se sabe que las clínicas, cuando asumen a un paciente, tienen una responsabilidad ética, pero también tienen un costo que asumir. Y este costo, de acuerdo a lo que dice el Colegio Médico Dominicano, debe asumirlo alguien y en este caso debería ser, pues, las aseguradoras de riesgo de salud. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, adelante con su comentario sobre esta información. Muy bien, muy bien. Gracias, Lizania. Un abrazo a todos allá en el set y a los amigos, desde luego, que nos dispensan la gentileza de su atención todos los días. Mira, lo que dice el Colegio Médico es una realidad. Es decir, si bien es cierto que la normativa existente, no solamente desde el punto de vista de la seguridad social 8701, sino también de la ley general de salud 4201, pues obliga a todos los centros de servicios de salud público y privado a darle asistencia a las personas en situaciones de emergencia. O de urgencia o de urgencia. Pero evidentemente que eso tiene un costo y a veces pudiera verse como algo descarnado, como algo deshumanizado. Pero dentro del modelo económico que tenemos del capitalismo y sobre todo el capitalismo salvaje, lo que se ha impuesto es el mercado de la salud. Es decir, la salud es una mercancía. Entonces existen empresas, porque es importante que se conozcan que las clínicas privadas son empresas de venta de servicios de salud. De modo que una atención para ellas generan un costo y ese costo tiene que pagarlo a alguien. Y yo le voy a poner a ustedes. Nosotros tenemos un ejemplo. Nosotros tenemos una clínica de especialidades aquí en la ciudad de Mundo. Nosotros no le requerimos a ninguna persona que llegue en una situación de emergencia antes de darle la atención si ha asegurado, si no ha asegurado, si es subsidiado, si es contributivo. Pero absolutamente nada. Eso está prohibido en nuestra clínica. Ahora bien, como consecuencia de eso, pues nosotros tenemos decenas de millones de pesos en cuentas por cobrar y cuentas incobrables. Entonces eso tiene un costo. Por ejemplo, yo explicaba en un programa al que me invitaron hace un par de días y le decía poniendo de ejemplo eso. Nosotros teníamos un costo solamente de energía eléctrica de un millón doscientos mil pesos mensuales. Como consecuencia, nos vimos abocado a poner paneles solares, pero ese panel solar a nosotros no costó veintitrés millones de pesos para lo cual tuvimos que accesar a crédito de las intermediarias financieras del sistema. Nosotros teníamos gasto alrededor de un millón de pesos en un millón mensual. Tuvimos que instalar una planta procesadora de oxígeno que nos costó alrededor de unos nueve, diez millones de pesos. Entonces nosotros tenemos una nómina de alrededor de tres millones de pesos mensuales. En fin, y todos los insumos y material gastable necesario para dar una atención de calidad tienen, tenemos que comprarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos unidad de cuidado intensivo que estando cerrada, sin ningún paciente, genera un costo, porque tiene equipo que tiene que estar permanentemente climatizado y equipo que hay que tenerlo para dar asistencia, aunque la demanda de su uso es muy bajo. Comparado con el costo que tiene el equipo, pues evidentemente que usted no tiene cómo recuperar esos costos ni siquiera en el mediano plazo. Entonces hay que hacer conciencia con eso. Yo estoy de acuerdo con la vida que asuma su papel en el tema de convertirse en lo que verdaderamente es en la institución de defensa de los afiliados. Ahora, cuando ella le dice a las clínicas tienen que atender a los pacientes, tiene que decirle a las ARS que tienen que pagar esa asistencia, por lo cual es el problema. Muchos de los procedimientos que hay que hacer, porque incluso se habla de que al paciente hay que estabilizarlo, por lo menos. Ah, pero a veces estabilizar al paciente implica una cirugía. A veces para un paciente que tiene un infarto, lo que se hace en esos primeros minutos del infarto es crucial para el paciente. Entonces no se puede estar llamando una ARS para ver si cubre o no cubre los costos. Y después que se da la atención, que se gasta el dinero, que se estabiliza el paciente, se niegan a pagar la atención. Mira, Nelson, déjame aderezar lo que tú estás diciendo con un ejemplo reciente que tuve que participar como médico. Pues ocurre que llega un paciente a Hospitén Santo Domingo, a Hospitén Santo Domingo inmediatamente, pues me llama. Hay un paciente que tiene una hemiplegia, tiene un lado muerto hace cuatro horas que se le murió un lado. Entonces todo indica que una arteria grande se ha tapado. ¿Qué hay que hacer? Plomería cerebral, intentar destapar. ¿Sabes lo que dice la ARS? Que no, que ellos no tienen negocio, no tienen contrato con Hospitén y que como consecuencia que lo envíen al mocoso pollo. ¿A qué? ¿A que se muera? ¿A qué? Entonces, óyeme, también la vida tiene que agarrar y ponerse los pantalones y decirme, espérense, es que usted tiene que acogerse a esta resolución. ¿Sabe qué? Llamo a César Ril, ¿por qué? Porque yo soy una persona que no me quedo de brazos cruzados. Llamo a César Ril y me mandan la resolución donde una persona que está afiliado a una ARS, la que sea, pública o privada, el centro en el que se encuentra tiene que darle, si tiene capacidad instalada, que es lo importante y por eso lo resalto, capacidad instalada de qué? De sacar ese coágulo en la arteria cerebral media de ese paciente y efectivamente le envío eso y le digo a la funcionaria de César Ril, la apodero del caso para que nos ayude. Y bueno, se resolvió el tema, pero ¿cuánta gente tiene la posibilidad de hacer esas dos llamadas que no son gran cosa, pero a las aseguradoras les conviene que la gente no use su servicio aún cuando lo necesita? Y eso es desalmado y vida tiene que hacer lo propio con las ARS porque es muy bonito venir a decirle a la clínica. Tú como director de hospital que fuiste y cuando llega un paciente del régimen contributivo que tuvo un accidente y lo llevan a un hospital público que no tiene posiblemente ningún tipo de contrato con esa ARS. Se supone que hay que atender el paciente y resulta cuánto gasta el hospital, igual que una clínica atendiendo a un paciente, un hospital de tercer nivel como el que tú dirigías, el Ney Arialora, cuánto gasta? Y después que se resuelve el problema del paciente, la ARS, ¿qué se hace con el diablo para que esa ARS pueda pagarle? Sí le paga, que la madre no está pagada y tú le financiaste el servicio a empresas que son multi, multi, multi. Y de un paciente que tiene cubierto ese servicio. Ah, que no es. Porque entonces también en vida. Sí, adelante, adelante. El tema donde hay que ir es, mira, una vez yo decía lo que voy a decir, me decían que eso no está descrito en una parte del mundo, porque nosotros somos muy dados a copiar, pero no somos dados a innovar, a crear. Yo digo lo siguiente, de acuerdo a la ley 8701 que está en vía supuestamente de modificación, cada ARS tiene que tener su red de proveedores, que va desde el primer nivel de atención hasta el nivel más complejo de atención. Debe tener esa red constituida. Resulta que yo no tiene ningún primer nivel de atención e infringiendo la ley. Y ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Yo lo que creo es que todo establecimiento de salud que esté debidamente habilitado por el Ministerio de Salud, que eso implica que tiene la infraestructura, que tiene la tecnología, que tiene el recurso humano y los recursos necesarios para asistir con calidad a un paciente, tiene que ser contratado por cualquiera de las ARS. No es que tiene que ser. Es lo mismo con el médico. Resulta que, por ejemplo, a lo mejor tú puedes hacer que no tenga contrato en una ARS determinada. El mismo problema. Porque la ARS no es la que va a determinar o no debe determinar qué médico especialista es que ejerce o no ejerce, porque ahora mismo tienen el monopolio de eso con el tema de los códigos. Entonces, todo médico especialista debidamente certificado debe de ser contratado por todas las ARS. Porque usted no lo que quiere es darle cobertura a su afiliado. Lo que pasa es que en la práctica hacen una red, dicen que tienen los médicos especialistas que requieren, dicen que tienen los establecimientos que requieren, pero es un mecanismo de denegar servicios y aumentar sus ganancias, lamentablemente. Esa es la realidad. Y eso, Nelson, ese tema que es bastante espinoso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando, en principio, y la gente lo entiende, que tú tienes, por ejemplo, un sistema que está basado en un mercado, que es el mercado de la salud. Entonces, tú tienes que la garantía que tiene la gente de poder recibir ese servicio cada vez es más difícil, es más puesta arriba. Y eso es lo que las autoridades tienen que empeñarse. O sea, las autoridades tienen que esforzar a esforzarse ellos y esforzar a y forzar, perdón, a las a las empresas aseguradoras, porque es lo que son de intermediarios a acumuladoras de ganancias basadas en negarle el servicio. Tú sabes cuál es mi posición con respecto a eso. Que no debe existir intermediación en la atención en la salud. Que solamente debe existir la ARS pública, el SENASA, que no tiene fines de lucro y el excedente que pueda tener se reinvierte para aumentar cobertura. Ahora, eso atenta contra los intereses de los grupos oligárquicos económicos del país, porque lamentablemente eso es lo que hemos hecho, asegurarle la rentabilidad en un negocio a esos sectores. Definitivamente. Las ARS, esa intermediación no es indispensable. Por ejemplo, en Uruguay no hay intermediación, no hay ARS. Tú puedes tener incluso ARS privada, pero sin fines de lucro, donde se le pague por administrar y gestionar, que se le pague bien. Pero porque con tantas limitaciones en términos de cobertura que tenemos nosotros en República Dominicana, cada vez que tú oyes una ARS que se ganó 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos un año, pero caray, oye, que se ganen 200, 300 millones, no, porque el tema es el volumen y lo insaciable que son, porque no tienen tope de saciedad a costa, lamentablemente, de la salud dominicana. Perdón, yo quiero aderezar un poco para utilizar el concepto de Amaury, pero desde las alturas, desde la estratrófera. Y yo lo que veo es que esto ha generado un comentario y lo veo como un baile de monos. Y yo no sé lo que va a pasar con la salud de las personas. Primero, yo tengo una cizarrín que su función es derribar las barreras administrativas financieras de acceso a la atención en salud. Y va más lento, más lento que las personas puedan ir a atenderse sin tener problemas financieros. Y va más lento que un suero de miel de abeja, por no decir que no está haciendo nada. Tengo un ministerio de salud, bajo la rectoría de un gabinete de salud, que anda por las lunas dentro de un proceso de reforma o de contrarreforma. Y por otro lado, tengo una vida sin garras, sin garras para defender el derecho de salud a la población, que para confesarse en un programa de televisión se te está padeciendo que no, que eso hay que defenderlo. Pero además, además, tengo unos gremios de salud con el colegio médico dominicano al frente que no muestran la misma garra en la defensa del derecho de salud a la población, la misma garra que cuando están defendiendo las reivindicaciones propias por sus agremiados. Por lo tanto, por lo tanto, yo no digo que no lo hagan, Amaro, y permíteme terminar. No, no, dale, dale. Por lo tanto, por lo tanto, la salud de la población se jodió. Si nosotros no nos juntamos y nos enfocamos hacia donde tenemos que enfocarnos, el derecho a la salud va a ser absolutamente nada. Y mientras tanto, en el 2019, yo tengo que de un 6.1% del producto interno que se invirtió en salud total, todo el mundo, el 53% fue a expensa del nivel privado. El otro, el otro, fue a expensa del nivel público dividido por la seguridad social y una pírrica inversión del Estado en salud de menos de un 1.7%. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, definitivamente que el lugar hacia donde vamos es a que nuestro sistema cada vez es más deficiente, a que tenemos más personas que fallecen por una pobre atención oportuna, porque esto se ha convertido en un negocio, porque cuando tú tienes que, una inversión que tú haces en un negocio, porque hay que entenderlo en esa dimensión. Amado, es que yo no lo veo desde esa dimensión, y escúchame que te, que cosa. Yo lo veo en el sentido que cuando estoy hablando de salud, los otros días se murieron dos pobres quemados ahí, a donde el sistema 911 no pudo ir por una sociedad colapsada, una sociedad que está pariendo enfermos, y esos enfermos no tienen respaldo financiero para atender el derecho a la salud. Es desde esa perspectiva que yo veo. Bueno, esa es la tuya, pero la mía. No, no la mía, es desde la población que se está fuñendo ahí afuera, Mauri. Pero espera, espera, pero cálmate. Toma, toma, toma aire, respira. Oye bien, esa es la perspectiva tuya, que yo respeto mucho porque tienes un nivel desde el punto de vista técnico y de conocimiento del sistema bastante amplio. Ahora bien, Roberto, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos de manera, digamos que histórica, un problema, un problema muy serio. Problema en calidad, por un lado. Pero el punto que estamos tratando es un problema de financiamiento donde el Estado no asume su responsabilidad. Te voy a poner un caso. Nelson Rodríguez Monegro acaba de decir que él es copropietario de una clínica en Moca que tiene decenas de millones de pesos en cuentas por pagar. Pero todos los años él tiene que pagar un anticipo. Como, o sea, a la DGI tiene que pagarle unos impuestos. ¿Y por qué razón el Estado que exige y que debe seguirlo exigiendo? Aclaro, el Estado tiene que seguir exigiendo que si fulano de tal llega con una situación de gravedad a esa clínica, lo atiendan. Lo mismo al hospital. Ayer mandan a un paciente del hospital Neyaria al Moscoso Pueyo porque tenía una hemorragia intraventricular. Pero caramba, pero no hay ahí neurocirujanos. Pero claro que sí. Pero luego no los reciben de nuevo para atrás. Entonces hay un problema de responsabilidad de las autoridades donde tú tienes que le exige a la empresa privada que lo atienda pero entonces esa deuda no es capaz de asumirla a través, por ejemplo, de impuestos. A mí se me ocurre que las personas que reciben una atención y que no tienen capacidad financiera para asumirla porque no tienen el seguro. Ya hay poca gente sin seguro. Evidentemente que el Estado debe proteger a esa empresa privada que tiene empleados. Hay tres millones de pesos que todos los meses lo destina para solventar, para financiar la empleomanía. Entonces esas empresas hay que protegerlas. Entonces el Estado también es poco serio. El Ministerio de Salud, Hacienda y todo el aparato que pudiera configurarse alrededor de cómo vamos a financiar esas emergencias. Porque es un problema serio. Y no existe una sola persona que no esté exonerado de caer en una emergencia porque tú no siempre andas identificado y andas como la persona que probablemente pueda resolver un tema financiero. Una situación eventual le ocurre a cualquiera y te llevan como un desconocido. ¿Cuántas veces tú como médico tratante, Roberto Nelson, recibiste pacientes desconocidos? Y luego entonces resultaba, yo recuerdo que atendí una vez a un hijo de uno de los dueños de Molino Dominicano que llegó a producto de un accidente, se cayó el vehículo en el que iba, cayó varios metros, se mató el acompañante y él sobrevivió y andaba como desconocido. No había documento. Y era un super millonario. Entonces si no atendemos a la persona en el contexto de su emergencia sino que estamos preguntando por un fuñido seguro, eso es malo. Pero si luego las clínicas tienen el problema financiero que los van a heredar y heredar y el Estado no les garantiza que va a tener, o sea, que vamos a manejar esa parte financiera, también es una irresponsabilidad. Pero oye, Maury, pero ese tema con las clínicas no deja exento a hospitales, por ejemplo, a hospitales autogestionarios que le exigen también que si tienen cobertura o no tienen cobertura. Ahora, yo pienso que, bueno, cuando uno habla del Estado como que se quede en algo muy abstracto. Los gobiernos que administran el Estado, una forma más efectiva de poder controlar ese mercado descontrolado del área privada, de la salud, que hoy en día da más asistencia que el área pública, entonces es fortaleciendo una red de atención pública de calidad y las redes complementarias. Es decir, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace florecer las clínicas privadas? Nelson, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, porque tenemos que irnos a una pausa, nos están haciendo presión acá, necesaria una pausa comercial. Cuando retornemos, seguimos ahí.